Esto que ven ustedes aquí fue considerado por los récords mundiales Guinness en 2009 como el mural más grande del mundo hecho por una sola persona. Se encuentra en nuestro país, exactamente en Sinaloa, en el centro de convenciones de Mazatlán. Pero este no es el único récord Guinness que se logró aquí. En septiembre del 2011, en este mismo lugar, se preparó el que en su momento fuera el cóctel de camarones más grande del mundo, con un peso de más de media tonelada. Y si crees que ya acabaron los récords en este lugar, pues no es así. Justo en el pasado mes de abril, se llevó a cabo el tianguis turístico de México 2018 y aquí en Mazatlán se dio a conocer una cifra récord para México. Según datos de la Organización Mundial de Turismo, de los casi 200 países del planeta, México en el 2016 fue el país número 8 más visitado del mundo. Pero hoy en día, ya con los resultados del 2017, nuestro país escaló dos posiciones en ese ranking y orgullosamente somos... El sexto país que recibe más turistas de todo el mundo. El segundo lugar de todo el continente. Y el primero de todo Latinoamérica. También durante el tianguis pudimos presenciar el cambio de estafeta de Nuevo León hacia Michoacán para la quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo en Morelia del 11 al 14 de octubre. En donde tentativamente se darán a conocer los nueve Pueblos Mágicos nuevos para cerrar la cifra de 111 a 120. Y de igual manera, Sinaloa se dio la estafeta al estado de Guerrero para que se lleve a cabo en Acapulco el tianguis turístico de México 2019. Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene la duda de qué es el tianguis en sí, ¿verdad? Les cuento. Cuando yo supe de este evento, busqué en internet de qué trataba. Y sí, hay muchas notas y videos que hablan de él, pero ninguno lo explica de una manera sencilla. En todo se habla de una manera muy técnica o los datos importantes que debe saber la gente no se dicen de una manera explícita. Por ejemplo, no es un evento gratuito y no es para el público en general. El tianguis turístico de México es un evento que se ha hecho anualmente desde 1975 y por 36 años consecutivos se hizo precisamente en la ciudad de Acapulco Guerrero. Del 2012 al 2014 se hizo en Puerto Vallarta, Puebla y Cancún respectivamente. Y en 2015 regresa a Acapulco para convertirse en itinerante. ¿Qué es esto? Que un año va a estar en Acapulco y en el otro fuera. Un año se regresa a Acapulco y en el siguiente fuera. Precisamente en 2018 tocó en Mazatlán. En este evento vamos a encontrar stands de los 32 estados de la república. Cada uno de ellos adornado de una manera particular. Donde nos mostrarán sus atractivos turísticos principales, su gastronomía típica, sus artesanías y ahí viene lo más importante. Este evento en general es principalmente creado para hacer citas. Pero no de citas románticas, sino citas de negocios. Tú puedes inscribirte a este evento ya sea como expositor o como comprador. Entonces te darán un librito como este y ahí vendrán todas las citas de negocio durante los tres días del evento. Estas citas previamente las tuviste que haber solicitado o aceptado dependiendo si te interesaban o no. Que por cierto, otra cifra que se dio aquí en Mazatlán es que se rompió récord en cuanto a citas concretadas comparadas con todos los 43 tianguis que se han hecho anteriormente. Por eso se dice que este tianguis del 2018 ha sido el mejor y más exitoso de toda la historia. Y eso no es todo, sino que también fue la primera vez en toda la historia que el tercer día se abrió al público en general y de manera gratuita. Y en el evento no todo es de citas de negocios. Hay shows folclóricos tanto dentro como fuera de las instalaciones. De igual manera, hay acuerdos y convenios que se hacen entre distintos estados para en conjunto promover y crear nuevas rutas de turismo. También durante el tianguis puedes encontrarte conferencias magistrales. Por ejemplo, entre muchas otras, aquí se presentó Steve Wozniak, el cofundador de Apple junto a Steve Jobs. Y durante la noche suele haber eventos de fiesta, en donde hay degustaciones gastronómicas, muestras de artesanías y hasta rifas de viajes como premio. En el tianguis también hay un área muy grande donde puedes hacer citas con aerolíneas, arrendadoras de autos, cadenas de hoteles y demás empresas del sector privado que tienen relación directa con el sector turismo. Funciona de la misma manera como expliqué lo anterior. Así que eso es y eso se hace en un tianguis turístico de México. Por eso se dice que es el evento más importante enfocado a turismo en todo el país. En este evento estuvieron alrededor de 60 promotores de turismo de otros países y alrededor de mil empresas nacionales e internacionales participando. Así que yo espero que de aquí en adelante, cada vez que alguien busca en Google qué es el tianguis turístico de México, este video les pueda servir para explicarle todas sus dudas. Y si ustedes tienen algo que pueda complementar lo que yo digo, con confianza lo pueden poner o igual me pueden comentar sus preguntas y yo se las contesto. No es reciente que ya desde hace varios años México obtenga más ingresos por turismo que por petróleo. Tampoco es casualidad que el sector turismo sea el que más aporte al Producto Interno Bruto del país. Son datos los que revelan que precisamente el turismo por sí solo crece más de lo que crece en conjunto la economía de la nación. Así que si las cosas siguen así de bien, seguro que México seguirá posicionándose mejor en el ranking de los países más visitados del mundo. Y más que los extranjeros conozcan nuestro país, que seamos nosotros mismos los que conozcamos nuestra propia nación. Yo he estado en 33 países en total y antes de ello me propuse conocer los 32 estados de la república y lo logré antes de los 30 años. Y ahora que estoy recorriendo, documentando y promoviendo los 111 Pueblos Mágicos de México por mi cuenta, cada vez yo afirmo más que México no le necesita pedir nada a nadie. Tenemos todo. Y viajar dentro de nuestro país resulta más corto, más rápido y obviamente más económico, pero sobre todo nos ayuda a entender más nuestra historia y saber la cultura que en conjunto hemos heredado. Finalmente quiero dar infinitas gracias a todo el staff de Aguascalientes, tanto a los particulares, como a los de turismo, como a los de la OCB, ya que con ellos compartí esta bonita experiencia. Pero sobre todo gracias a la secretaria Irma Medrano, quien fue la que me hizo la cordial invitación a este evento. Gracias a ella todo esto fue posible y como lo dije en otro video y lo reitero en este, es llaro encontrarse a servidores públicos sencillos y humildes y la secretaria me consta, lo es. Me despido, soy Fer Quijano, el estaco, es la mascota del proyecto. Recuerden que estamos recorriendo, documentando y promoviendo los 111 Pueblos Mágicos de México y no se pierdan el siguiente video que documenté como nunca se había hecho, el Pueblo Mágico del Rosario, Sinaloa y vale mucho la pena. Me hubiera encantado hacer un video específicamente de los atractivos que tiene Mazatlán, Sinaloa, pero por tiempo ya no se pudo, así que espero volver pronto. Los dejo con más imágenes del evento y con la gente que me ha seguido apoyando comprándome playeras de Conociendo Pueblos Mágicos. Espero que les haya gustado el video. Gracias, bye. A la feria de San Marcos, en Perito Aguas Calientes, han llegado los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo al rodar de la partida, a jugarse hasta la vida con la pena un espolón. Linda la pelea de gallos con su público obrarero, con sus chorros de dinero y los gritos del grito retosándonos del gusto. No se sienten ni las horas con tequila y cantadoras que son duro corazón. ¡Viva Aguas Calientes! ¡Viva! ¡Que su bella es un vivo! ¡Viva Aguas Calientes!